Música A las cinco de la mañana él te llama Deseando en tenerte en su cama Pero no sabe saciarte las ganas Pobrecito, eres un santo y tú una diabla No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería Será que no se da cuenta que aún eres mía O será que si es el loco va a disfrazar su perdida Dile ese tigre que este proje panda ya, ya está bueno Música 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 Música